Alfredo, dime, dime, ¿qué es Halloween? Pues eso es lo que digo yo. Pues eso es lo que digo yo, Pedrerol. ¿Qué es Halloween? ¿Qué es Halloween? Ahí estamos, Halloween. ¿Qué es Halloween? Algo debe ser Halloween, algo debe ser, porque llevo un día, ¿qué es Halloween? ¿Qué es Halloween? Pues si me lo preguntan, si me lo dicen, como tú que todos los años me lo preguntas, ¿qué es Halloween? Tal tiqué que aparece por ahí todos los años, ¿qué es Halloween? Algo debe ser. Halloween. ¿Es que hay un jaleo por la calle? La gente, ¿te lo recordaba hoy? Si me llegan a dar un euro, porque a la vez que me han dicho lo de qué es Halloween, yo creo que de aquí a final de temporada no hay falta que venga ya, ¿eh? Lo ha recordado.